Esta canción va con todo el corazón, lágrimas de barrio, hasta donde quiera que se encuentre Y seguimos, uno para arriba, para descanse Tú, 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 tú te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, si te acabo de perder y busco calma Se apagó la llama, se va muriendo mi alma, mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte Quisiera volver a verte y cerca tenerte, fue un gusto conocerte Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves, me voy a volver loco Tú, 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 tú te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, si te acabo de perder Para todos los que tienen a alguien en el cielo Un paz, descanse, ni un trago para el suelo Pura Santa Fe Clan